Aseguida le damos paso a nuestro invitado, abogado Santiago Becdach, analista político, para hablar sobre y analizar sobre todo la consulta popular y referéndum 2024 del próximo 21 de abril. Santiago, muy buen día, bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan por los espacios de Unoticias. Un saludo cordial. Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo. A pocos días de que termina el estado de excepción y en medio de una escalada de violencia en nuestro país, una más. El gobierno pone todas sus esperanzas en la próxima consulta popular y referendo para resolver problemas de inseguridad del país. Pero, Santiago, ¿va a valer la pena realmente el gasto de más de 60 millones de dólares? Y sobre todo, ¿cómo y cuánto va a resolver los problemas de fondo del país? Lo escuchamos. Su pregunta es muy importante y fundamental para que la ciudadanía conozca que la consulta popular no solo es un capricho del Ejecutivo para poder iniciar el tema de cualquier pregunta que nos quiera poner. Tenemos que tomar en cuenta que existe un mandato, un mandato a través de la Corte Constitucional, para llevar a referéndum la pregunta respecto al tema de los militares que fue tramitado en la Asamblea y que ahora tiene que ser puesta en conocimiento del pueblo ecuatoriano. En este sentido, lo que corresponde, y lo hizo muy bien y acertadamente el presidente Novoa, es poner en marcha más preguntas que puedan conglomerar un proceso de seguridad, un proceso de seguridad jurídica y un proceso de beneficiar al trabajo para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo. Esta es la idea de la consulta, como lo hemos analizado, y en buena hora el presidente cambió ciertas preguntas y añadió las propuestas del Movimiento Construye que han hecho que esta consulta sea robusta. Pero ahora, Santiago, el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, el mismo Daniel Novoa, también ha mencionado que la consulta popular es la única respuesta permanente a la crisis de seguridad del país. Pero vimos lo que sucedió hace pocos días, en plena Semana Santa, en el feriado último, como muertes, asesinatos, sicariato. ¿Esto realmente va a mejorar la situación más y mejor seguridad y calidad en los servicios públicos va a tener tras esta consulta popular y también con el aumento del IVA ya en curso, Santiago? Mire, yo creo que ningún cambio constitucional, ningún cambio en las leyes, hace sentido si es que no hay una operatividad y un plan expedito de por medio. ¿Y por qué lo decimos así? Porque en primera línea el aumento de plenas que está incluido en la consulta tiene que ir a un trámite en la Asamblea, que si es que no se logran los acuerdos, quizás no funcionen. Si es que los jueces, y si no hay una purga a la metástasis que ya se llama corrupción, que nos aqueja hoy día en el sistema judicial, por más que incrementen las sentencias, esto no va a valer la pena. Y por otro lado, algo sumamente importante, que también los procesos de extradición empiecen a crear tratados con los distintos países para extraditar a aquellas personas que tienen problemas con la justicia en otros lados y que no nos corresponde tratar aquí o que tienen delitos transnacionales o delitos de una etapa superior. Entonces, en este sentido, yo creo que ninguna consulta popular va a valer la pena si es que no se pone una operatividad de por medio. Vamos a poner otro ejemplo. Si es que los militares salen a las calles y no hay una organización de por medio y no hay una capacitación también de por medio, no va a valer la pena nada de lo que nos estén preguntando. Pero este es un primer paso. Es una consulta necesaria para que se pueda realizar una operatividad. Ahora, de acuerdo a lo que usted manifestó del IVA, yo siempre dije que no estaba de acuerdo que en este momento se realice una alza del IVA. Ya no hay marcha atrás y lo que tiene que demostrar el gobierno nacional es cómo con esos recursos nos va a dar seguridad que a su vez llegue a darnos empleo a los ecuatorianos que hoy demanden. Ahora, la preocupación también, Santiago, es que la ciudadanía entienda y conozca realmente qué se propone en la consulta popular y en el referendo. Sabemos también de la falta de cultura y de conciencia política y electoral de los ecuatorianos. Es una realidad. Y de ganar el sí, por ejemplo, Santiago, en la consulta del próximo 21 de abril, se habla, por un lado, de que se incrementarían las penas para 10 delitos tipificados en el COIP. Propuesta que se hace en la segunda pregunta, por cierto, revisándolo, ¿no? Casillero G del apartado del plebiscito convocado por Novoa. Pero luego en el anexo, porque hay que ver los anexos también, Santiago, no se establece específicamente cómo cambiarían las sanciones. Entonces, así se repiten en algunas preguntas. Y la ciudadanía ni quiere saber ni tampoco lo sabe. Lo que pasa es que el mandato lo que hace es dar una disposición a la Asamblea Nacional para que cree su trámite, es lo que decía anteriormente. Entonces, en este sentido, yo creo que tiene que haber un acuerdo, un acuerdo nacional y evidentemente una necesidad analizada en el programa de conjunción de leyes para que se pueda poner los mejores artículos de acuerdo al tipo penal que se maneje para el aumento de penas. Entonces, el mandato estaría disponible para que sea tratado y esperemos sea tratado con la prioridad que merece. Pero más allá de eso, hay preguntas trascendentales en la consulta popular, como es la extradición. La extradición, si bien es cierto, no es una solución mediata a los problemas, pero sí es una solución al mediano y largo plazo. Ya hemos visto que incluso el asesinato de Fernando Villavicencio fue planificado con internet de alta calidad desde una de las cárceles. Entonces, si es que no tenemos la capacidad como Estado de controlar los centros de privación de libertad, tenemos que buscar alternativas para que estas personas de alta peligrosidad salgan a cárceles de alta seguridad fuera del país, cuando han cometido delitos que ameriten, por supuesto. Sí, comprendo, Santiago. Ahora, ciertos constitucionalistas también cuestionan que en el anexo que le mencionaba hace un momento, de la pregunta, no se desarrolle cómo exactamente se cambiarán las penas. Y mencionan que lo lógico hubiera sido que el presidente proponga como anexo el texto normativo a modificarse, es decir, que el cambio sea directo. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar, Santiago, ¿realmente va a valer la pena esta consulta popular? O, como también se menciona, va a ser simplemente un baño de popularidad para Daniel Novoa de cara a las elecciones del 2025. Mire, el baño de popularidad que tiene que darse el presidente es demostrar gestión. La ciudadanía en este momento ya no come cuentos, y después del feriado sangriento que tuvimos, nos estamos dando cuenta que el Plan Fénix no está funcionando en todos. Entonces, en ese sentido, es importante que, si es que él ha pedido herramientas para su operatividad, y si las otras fuerzas políticas que incluso conforman la Asamblea, como lo es el movimiento Construye, han aportado en este esquema, es porque algo bueno va a atraer. Es algo que se ha analizado, que no viene sobre la base de un capricho del señor presidente. En ese sentido, lo que yo creo es que hay que desmontar estos conceptos que están dañando la consulta, porque no olvidemos que los chats de metástasis nos han dicho que en el aporte de la campaña anterior de la consulta popular se hicieron aportes directamente desde el narcotráfico, desde la delincuencia organizada, para la postura del no, porque le era incómoda la extradición a ciertos narcos. Y yo me pregunto si es que al narco le es incómodo la extradición. Creo que para la ciudadanía y para sus problemas de seguridad tiene que serle muy cómodo. Y tenemos que atacar que al narco le sea incómodo, porque saben que fuera del país no pueden seguir con sus fechorías. Santiago, de la popularidad a la gobernabilidad de Daniel Novoa, y aquí es tan importante tener esos consensos, esos acuerdos, esos diálogos. Y Daniel Novoa hace poco ha dicho que una consulta popular como la del domingo 21 de abril va a enterrar a ciertos políticos y grupos terroristas. ¿A qué político se refiere? Bueno, seguramente se refiere a los políticos con los que él pacta en la asamblea. Y hemos visto que en los chats de Metástasis y Purga hay una relación directa entre la política y el poder y nombran a exasambleístas socialcristianos, a exasambleístas de la Revolución Ciudadana, que hace poco lo defendían con uñas y dientes. Pusieron dos procesos a Fernando Villavicencio en su momento, uno para levantarle la inmunidad, otro para suspenderle. Tenía más de ocho porque le era incómodo sus denuncias a todo el mundo. Y mira, el tiempo dio la razón. Hay que preguntarle al presidente cuáles son los políticos y hacer una pregunta directa de con quién va a gobernar. Si va a gobernar con las líneas rojas que manejan, que tienen cercanía, que tienen guianismos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, o va a gobernar o va a tomar en cuenta las medidas de quienes no tienen ningún problema en este sentido. Vemos el circo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una más, Santiago. Vemos el Consejo de la Judicatura, vemos luego también las novelas que quizás se inventan por ahí con la Fiscal General del Estado, ciertos actores políticos. ¿Cómo va a continuar y cómo va a terminar, sobre todo? ¿Cuándo va a terminar todos y cada uno de estos casos? Ahora hablamos del caso Plaga, está mencionado el metástasis. ¿Esto va a tomar un giro luego de esta consulta popular también, Santiago? Mire, en la consulta popular hay preguntas que son muy obvias y creo que la ciudadanía no va a tardarse mucho en entender que son necesarias, esa es una parte. Y por eso no creo que eso cambie la política, va a cambiar cierto grado de la operatividad. Lo que sí va a cambiar la política es por quién votemos en el 2025 y evidentemente no podemos votar otra vez más por quienes están vinculados con el caso Purgue, el caso Plaga y sus amigos, porque esto no se hace de la noche a la mañana y no solo se beneficia a unos. Es decir, muchas personas que todavía no salgan a la luz, que se hayan cuidado un poco más, eso no significa que no tienen responsabilidades. Y si así no lo tenían, ya lo han dicho muchas autoridades, era un secreto a voces que se manifestaba este control de las cortes por parte de Pablo Muentes, este tema de Leandro Norero y demás, que Fernando de Villavicencio lo renunció desde el 2022. Santiago, le decía que Novoa mencionó que va a ser una consulta que va a enterrar a ciertos políticos. ¿Esta consulta va a enterrar a Rafael Correa? Yo creo que no. Yo creo que ellos tienen una base un poco sólida, que han creído en lo que ellos les dicen y es normal y correcto en un aspecto democrático. Yo creo que lo que va a enterrar al correísmo realmente son las elecciones del 2025, porque evidentemente les va a pasar factura a su cercanía con Leandro Norero a través de Rony Aliaga. Evidentemente les va a pasar factura el haber defendido a quien hoy está vinculado en casos de corrupción a diestra y siniestra y los muchos casos de corrupción que ya han venido desenvolviendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasará con el social cristianismo, Santiago? Yo creo que tienen que pasar su revés electoral y tienen que hacer una limpieza interna de sus bases y ver quién realmente tenía relación con este sentido, porque hay una línea muy directa en muchas cosas que no se está analizando. El anterior proceso de juicio político al Consejo de la Judicatura, quién estuvo detrás, quién estuvo detrás del Consejo de Participación Ciudadana a través de Sofía Almeida, el Consejo de Participación Ciudadana anterior, y luego quiénes pusieron la terna para que el Ciceli esté como suplente del Consejo de la Judicatura y tenían interés de posesionarla y ahora tenían interés de poner a otra persona. Eso también hay que evaluar. Hay que evaluar que no. Ahora se hacen los que no conocen. Yo creo que no es así. O sea, yo creo que hay un poco más allá. La tendencia que existía con Pablo Muentes y los distintos asambleístas es lógica, es normal. Era un asambleísta aparte, con quien se abrazaba. Santiago, estamos terminando la entrevista, pero no quiero dejar de lado, y algo muy puntual, por favor, Santiago, mencionar esto. Las organizaciones sociales descartan realizar protestas en contra de las medidas económicas del gobierno y mencionan que se van a enfocar en castigar, han dicho directamente a Novoa, en la consulta popular. ¿Cómo se lee esto? Lo que menciona la Conalle, el Pachacuti, Unión Popular, ex-MPD, de que van a castigar con el no a Daniel Novoa en la consulta popular. Mire, esto está liderando Leonidas Diza y yo le quiero preguntar qué ha hecho Leonidas Diza para luchar contra la narcopolítica, qué ha hecho Leonidas Diza para crear una sola plaza de empleo, y sí sabemos qué ha hecho de Leonidas Diza que es poner en terror al país cerrando negocios por varios días, en junio y en octubre, los meses del 2022 y del 2018. Entonces, en ese sentido, ya sabemos a quiénes representan, ya sabemos qué hay detrás, porque alguien tuvo que haber financiado estas protestas. Entonces, yo creo que estas personas no tienen ninguna legitimidad para venirnos a dar lecciones de lo que tienen que hacer a través de una consulta popular. Realmente creo que la ciudadanía está cansada de esto y lo ha demostrado en la última elección donde Pachacuti no ha tenido mucha representatividad, precisamente por quien los lidera. No porque las bases sean malas, sino porque los que se han tomado el poder de las organizaciones indígenas son personas que representan otro tipo de intereses. Bien, muchas gracias Santiago por la entrevista, ¿no? Y aunque esta iniciativa de democracia directa luzca más como una elección primaria en donde Novoa refrendará ante los votantes su elevada popularidad, con miras a este potencial reelección, ¿no? En el 2025, ojalá sea mucho más que eso. Muchas gracias a Santiago Becdach, analista político. A las órdenes siempre.